A la clase es en el otro Me metí en este al inicio por accidente Cambio, por favor A la otra Echad de voz Disculpen Gracias Ven mi pantalla Ven la presentación Ok, perfecto Vamos a esperar Un minutito más Para ver si se conectan más personas Y ya Un minutito más Bueno, bienvenidos El día de hoy vamos a ver Lo que es los grafos bipartitos Que básicamente pues es una clasificación De los grafos de toda la vida que ya conocemos Es un tipo de grafo como Como los de siempre Aquí tenemos un grafo cualquiera Este verde que se ve muy bonito de aquí Ya lo conocen con sus vértices y sus aristas Pero Lo que ahora vamos a definir Es un grafo de grafos Es que es un grafo bipartito en sí Que básicamente la idea sería De alguna forma Separar como Algunos nodos en un grupo A Y otros nodos en un grupo B De forma de que todas las aristas Vayan de algún nodo del grupo A A un nodo del grupo B Creo que esto quedaría más claro Con un pequeño Dibujo Aquí podemos ver como Aquí podemos ver como Aquí podemos ver como Aquí podemos ver como Teníamos originalmente estos nodos Y los separamos En azules y en naranjas En A y en B Básicamente Y pues si se fijan todas las conexiones Todas las aristas que hay aquí Van de algun nodo de tipo A A uno de tipo B Entonces básicamente Grafos bipartitos como Una propiedad que tienen algunos grafos Si se pueden Como colorear de esta forma De forma de que las aristas conecten con De A a B Y nunca conecten por ejemplo Naranja con naranja O azul con azul Eso es una conexión Que no estaría permitida En una separación bipartita Y pues Básicamente Si El concepto en sí De bipartitos Es muy sencillo Si ya se conocen los grafos Pero Pues lo que se puede utilizar con ellos Es lo interesante Normalmente los grafos bipartitos No se suelen Representar de esta forma Lo suelen reacomodar Para que se vean Como más bonitos Por así decirlo Así que O sea Todos los B de un lado Y todas las A de un lado Así que vamos a hacer eso Básicamente Solo voy a mover Los nodos De poquito a poquito Hasta que estén perfectamente Unos de un lado Y otros del otro No Todas las aristas son lo mismo Todo es lo mismo Solo cambia el dibujo Entonces pues Es el mismo grafo Pero reacomodé el dibujo No hay nada diferente Y pues así es como Se suelen ver los Grafos bipartitos Y se llaman bipartitos Por eso Porque los podríamos Como que partir por la mitad Aquí Y básicamente Nos quedaríamos con Un componente Sin aristas Acá Y otro componente Sin aristas De este lado Entonces eso es lo que Por lo que los llamamos Bipartitos Entonces pues Eh Pues Sí Y pues normalmente A esto los llamamos L De left En inglés O izquierda O también Da igual Yo los voy a andar L Porque están a la izquierda Y esto los voy a andar Llamando R Y pues básicamente La unión de L y R Pues nos dan Todos los vértices Y todas las aristas Pues van entre De L A R No hay ninguna Arista entre estos Y no hay ninguna Arista entre estos Eso es lo que hace El grafo bipartito Y pues ahora Es O sea Alguien tiene una duda De que es un grafo bipartito Como que diga No le quedó claro Que es un grafo bipartito O Tenga dudas Todo perfecto A ver Espérenme Que No tengo el chat abierto Listo Ahí está Ahí Ok Parece ser que nadie Tiene dudas Así que pues ahora El primer problema Será Simplemente Eh Determinar Cómo podemos Saber Si un grafo Dado Es bipartito O no Por ejemplo Cómo podemos Saber que este verde Es bipartito Mientras que este rojo No lo es Alguien que Sepa O bueno O sea Tienen como O sea Tienen un ratito Para pensar Obviamente Eh Tienen hasta las 6 15 ¿Sí? ¿Cuál sería la idea? A ver Empezamos aquí con Rojo Digamos Y luego diríamos Que los otros Son naranjas ¿No? Los de al lado ¿Sí? ¿Y luego qué harías? Básicamente Vas a ir alternando ¿No? Los rojos Se expanden a naranjas ¿Como una BPS? O DPS Ok Ok Esa idea Es correcta Y Básicamente Lo que estamos haciendo Es la separación Como tal Sí Básicamente Es ir coloreándolos Básicamente Empezamos en cualquier Nodo El que sea Y vamos a ir Como coloreándolos Rojo Naranja Rojo Naranja Rojo Naranja Y lo que dijo Es que básicamente Si en algún momento Como que intentamos Colorear Algo que era Naranja De rojo O algo que era Rojo de naranja Que entonces Significa que No es válido Y aquí si se fijan Se pudo colorear Perfectamente Y acá Si lo intentamos Vamos a ver Que Pues empezaríamos Diciendo que Este sería rojo Este sería Estos dos serían naranja Luego Estos dos Se expandirían Aquí dirían que Este es rojo Y este es rojo Y luego Estos se expandirían Diciendo que Este es naranja Y este es naranja Y este sería naranja Pero entonces Cuando este Cuando Este de aquí Intente expandirse Pues se va a intentar Expandir aquí Y va a decir Oh ya está visitado Pero déjame revisar Que tenga sentido Porque todos mis vecinos Son rojos Pero ¿Qué sucede? Se encuentra con un vecino Naranja Y dice Oh me encontré con un vecino Yo era naranja Y Aquí tengo otro naranja Entonces básicamente Yo era como De un grupo Y se supone que todas Mis conexiones Tienen que ir con las De otro grupo Para que sea bipartito Es decir Se supone que todas Mis aristas Tienen que ir de aquí A acá Sin embargo Aquí me encontré Una arista Que sería de este estilo Lo cual Lo cual es ilegal Entonces eso significa Que no se puede Y pues realmente Sí Ese es el algoritmo Al que quería llegar Es bastante sencillo Solo es literalmente Una DFS DFS o BFS Da igual No importa Cual apliquen Que simplemente Vaya coloreando Coloreando alternadamente Y si se puede Pues bien Y si no Pues mal O sea No es bipartito Entonces pues Sí Básicamente Ese era todo El algoritmo Que quería ver No buscaba Una respuesta Súper compleja Y pues ahora También un pequeño Fun fact O dato curioso Si lo piensan Un ratito Se darán cuenta Que todos los árboles Son bipartitos Entonces todo lo que Estamos viendo ahorita De brazos bipartitos Pues en general También podría Aplicarse a árboles ¿Sí ven? Que se puede Perfectamente colorear De azul Y luego Como rojo Azul Rojo Perfectamente Básicamente Como por ejemplo Se podría colorear Como la raíz de un color Y luego Todos los que están A altura cero Todas las alturas Del otro color O sea Altura cero Sería azul Altura uno Sería rojo Altura dos Sería azul Y así Entonces pues Los árboles También son bipartitos Y pues básicamente Pues estos son como Una clasificación De De los Grafos bipartitos Que en sí Solo es una Clasificación De grafos Y pues no nos sirve Mucho En sí Solo decir Ah sí Esto es bipartito Ah no Esto no es bipartito Entonces veamos Algunas de las cosas Que Ah bueno Sí También La complejidad De esto Porque es una DFS Y una BFS Pues es lineal Entonces Perfecto El algoritmo Es justo lo que quería Me buscaba Una solución Pues no sé Más chida Y mágica Que yo no conozco Porque de todas formas Supongo que tiene el tipo Bueno En fin Vamos a ver una cosa Que se llama Emparejamientos También conocido como Matching En inglés Que básicamente Es un Cuando tenemos un grafo bipartito Lo que nosotros solemos hacer Es decir Ah vamos a hacer un emparejamiento De L's Con R's Esa es la idea básicamente De lo que sería un emparejamiento Y a qué me refiero Me diría A que Vamos a formar parejas De Este Con Este Y digamos que Este Con el de acá Y básicamente en sí Lo que vamos a ir haciendo Es formando parejas Aquí podemos ver Una forma de hacer las parejas En la que si se fijan Pues la línea roja fuerte Si representa De que Forma una pareja Pero aparte Por lo general Nos va a interesar Que los Matchings Solo formen parejas Si Y solo si Existe Existe originalmente En el grafo Una arista Que ya los conectara Es decir Aquí teníamos Esta arista aquí Que fue la que Luego reutilizamos Para formar las parejas Déjenme borro Las parejas Que propuse Si ya lo loco Acá teníamos Esta arista aquí Que fue la que Reutilizamos Para formar una pareja Y aquí teníamos Esta arista Que reutilizamos Para formar Esta pareja Entonces básicamente La idea es como Agarrar un par de aristas Que nos formen pareja Algo importante De notar De estas parejas Es que algo Que no contaría Como pareja Por ejemplo Sería Hacer algo Tipo Esto Porque Bueno Algo como Esto Porque si se fijan L No tiene una pareja Sino como que Tiene dos Entonces eso ya no es Eso ya no son dos personas Ya no es una pareja Entonces es otra cosa Entonces pues si La pareja básicamente En lo que se distingue Es que Vamos a elegir Como unas aristas Las vamos a decir Que estas son las parejas El emparejamiento Y se tiene que cumplir De que De que cada vértice O no tiene a nadie Es decir Está solitario Como este O solo está conectado A otro vértice Por esas aristas rocas No puede estar conectado A dos o más Es decir O está conectado A uno O a ninguno Básicamente Entonces pues La idea de emparejamiento Es simplemente Elegir un par de aristas De nuestro grafo De forma de que Se nos formen parejas Donde Y de esas aristas Que elegimos Pues básicamente Tiene que cumplir Que los vértices Solo tienen que Tocar a lo más Uno de esos Uno de esos Aristas No es como Algo muy complicado No es algo muy difícil De entender Es una definición Muy sencillita Ahorita son puras Definiciones sencillitas Entonces Por supuesto Que en un grafo Bipartito Pues hay muchísimas Puede haber muchísimas Parejas Por ejemplo Aquí vieron algunas Por ejemplo Está esta O está este emparejamiento O está ese emparejamiento O este Cualquiera de estos Emparejamientos Pues es un emparejamiento Válido Porque se cumple Lo de que Todo sea Una única De que todos sean parejas Y sean aristas Del grafo original Y así Entonces pues Hay varios matchings Y tú puedes Formar uno Relativamente fácil Solo Diciendo Ah pues Tú conectas con este Y ahora son pareja Y ya Formar un matching No es Lo difícil Lo interesante Es que Podemos ver Que no todos Los emparejamientos Por así decirlo Son iguales Por ejemplo Este emparejamiento De la izquierda De aquí Es Diferente A este emparejamiento De acá Evidentemente Pero no solo son diferentes Sino que además Este tiene Cuatro parejas Mientras que Este tiene únicamente Tres parejas Y pues Eso es una diferencia Interesante Que entonces Podemos decir Oh Ok Entonces a lo mejor Me va a interesar La cantidad de parejas Así como Estoy haciendo las parejas Empiezas a pensar Y pues De eso Vamos a empezar A hacer un clasificamiento Básico En el que Básicamente Vamos a decir Ah tenemos Un emparejamiento Maximal Que sería este de aquí Fíjense en que No es máximo No confundan Las palabras Porque luego Luego se puede llegar A confundir Y andar haciendo este Cuando estaban haciendo este O se estaban refiriendo Al equivocado Pero este tipo De emparejamientos Se define básicamente Como no se puede Añadir una pareja Nueva Es decir Si queremos Que todas estas parejas Existan No podemos Añadir otra arista Al emparejamiento Y formar una pareja Válida Por ejemplo Esta arista No se puede Porque si la añadiríamos Entonces Este de aquí Esta R Sería Sería teniendo Doble pareja Lo cual es ilegal Si añadiríamos Esta arista Por ejemplo Ambos de estos dos Tendrían doble pareja Lo cual no se puede Si añadiríamos Esta arista Pues La L Tendría doble pareja Y en general Pues todas las aristas Que añadamos Nos va a romper El emparejamiento Y nos va a forzar Algo inválido Ok Entendido En cambio Si lo comparamos Por ejemplo Con Este de aquí Que es Un emparejamiento máximo Pues tiene la misma propiedad De que no podemos Añadir ninguna arista Si se fijan Va a tener la misma propiedad De que si añadimos Cualquiera de las aristas Verdes al emparejamiento Se va a forzar Un emparejamiento Emparejamiento Inválido Pero Además Tiene la peculiaridad De que Entre todos los Emparejamientos posibles Por ejemplo Este era un emparejamiento posible Este es un emparejamiento posible Si regresamos Aquí vimos muchos Emparejamientos posibles Este Va a tener la propiedad De que es el máximo Es decir El que tiene La mayor cantidad De De parejas Y pues puede haber Varios máximos Por ejemplo Si regresamos Al de acá Aquí tenemos Otro máximo Si se fijan Aquí Entonces pues puede haber Varios máximos Pero nos da igual Cual máximo En sí tengamos No, simplemente Dicimos que este es un Emparejamiento máximo Porque no existe Otro emparejamiento Que tenga una cantidad Mayor de parejas Que este No hay otra forma De elegir las líneas rojas Y obtener Más de cuatro Parejas Y por último Lo que llamamos Un emparejamiento Perfecto Es un emparejamiento En el que En el que Todos los Todos los vértices Son Tienen pareja Si se fijan No hay nadie aquí Que esté solo Mientras que Acá Pues esta Las Aquí había una R Solitaria Y aquí había una R Solitaria Bueno de hecho Dos Y una L Pero bueno El síste es que Este no va a tener Ni R Ni L Solitaria Entonces se llama Emparejamiento perfecto Porque pues básicamente Todos tienen pareja En esta En este emparejamiento Y obviamente Un emparejamiento Perfecto Va a ser Un emparejamiento Máximo Y un Emparejamiento Maximal Digo un emparejamiento Máximo Va a ser un emparejamiento Maximal Entonces pues se podría decir Que como que Como que Este Es un subcaso De este Y este es un subcaso De este Pero bueno Eso no importa mucho Solo es una Pequeña observación Y pues Lo Lo último Que hay que añadir Es Que pues Los emparejamientos Perfectos Obviamente Solo se van a poder Si tenemos La misma cantidad De L Que de R ¿Alguna duda Hasta aquí? ¿Todo perfecto? Solo son definiciones Y hasta ahorita No hemos visto Nada especial Bueno Vimos un algoritmo Para ver Como saber Si son Matchings Pero hasta ahorita Solo estamos viendo Definiciones ¿Alguna duda? ¿Todo perfecto? Creo Ok Perfecto Entonces Continuemos Entonces pues Tenemos Emparejamientos Maximales Emparejamientos Máximos Y Emparejamiento Perfecto Pero ok Ya vimos El emparejamiento Máximo Y nos vamos Y nos vamos a Preguntar ¿Cómo Lo encuentro? ¿Cómo puedo Encontrar un Emparejamiento Máximo De entre Todos los Emparejamientos Que pueden Haber? Porque pues Encontrar un Emparejamiento Máximo Muchas veces Nos va a ser Muy útil Para muchísimos Problemas Que ahorita Vamos a ver Entonces pues Puede ser Que nos estemos Preguntando En ¿Cómo Puedo Encontrar Esta cosa En un Algoritismo En un Tiempo Decente Que Pues Si no nos interesa El tiempo De forma Bruta Alguien sabría Decirme Cómo Podríamos Hacerlo Si no Nos interesa La complejidad Así Quiero Encontrarlo Pero no Me Mande ¿Cómo Sería El Backtracking? ¿Cómo Entonces A ver Tu idea Es Bueno Que tienes Tu grafo ¿No? Vamos a ir a Mejor Este grafo De acá Ok Tu idea Es que tienes Aquí Tu grafo Y lo que Vas a hacer Es tratar De formar Una pareja Ok ¿Qué Pareja Te gustaría Formar Por ejemplo Tú Maneja El algoritmo Bueno Esto es Uno Esto es Dos Esto es Tres Esto es Cuatro Y pues Esto es R1 R2 R3 R4 Y R5 Para que sea más fácil Supongamos Que formamos Esta pareja Ok Y luego ¿Qué harías? A esta de aquí Y es válida Entonces la formamos Y luego nos iríamos a Ok Y la formamos Ok 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 Ah Este algoritmo Nos va a generar Un emparejamiento Eh Maximal Sin embargo Según yo A ver Déjame No nos va a generar Un emparejamiento Eh Máximo Y el motivo Por el cual No nos va a generar Un motivo máximo Es porque podemos Generar Un caso En el que Eh Se lleve Como a un camino Incorrecto Que no No convenía Eh Y pues eso Cauce problemas Vamos a Intentar Generarlo Rápidamente Entonces Ok Aquí está Este es El Árbol Digo El grafo Aquí tenemos L Y aquí tenemos R Y pues Si ejecutamos Tu algoritmo En este de aquí Pues ¿Qué es lo que va a hacer Al inicio? Va a intentar Conectar Este con este ¿No? Y luego se va a ir Al siguiente Vértice Y pues va a hacer Esta conexión Sin problemas Y luego se va a ir Al siguiente Vértice Y pues ya no va a tener Conexiones ¿No? A ver ¿Dónde? ¿Cómo? A ver Repite el algoritmo Porque tal vez Yo no lo entendí Pero ¿Cómo? O sea Si llegaremos aquí ¿Verdad? Si llegaremos aquí Ok Y ahora estamos Sí ¿A dónde? Nos regresamos Al 2 Ah Ya 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 entendí Ah ya O sea Vas a probar Todas las comisiones Con búsqueda exhaustiva Ah ya Es que pensé Que una vez Que encontrabas Algo Ya como que Entonces Como que Vas a decir Ah pues Encontré Esta fue una De las opciones Que encontré Y pues Ah No espera Eso no Eso que es Eso no es un matching Esta es una De las opciones Que encontré Y pues Sí Pues nos da 2 Entonces luego Lo que vas a hacer Es como que Te vas a regresar Haciendo todas las opciones ¿No? Básicamente Que sean válidas Siempre No generando Evitando generar Movimientos inválidos Ay 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 Pues No Es un algoritmo Sí funciona Pero pues Efectivamente Es una alternativa Le va a tomar Muchísimo tiempo Pues las búsquedas exhaustivas En general Son Exponenciales Y pues La sugerencia Que yo iba a hacer Iba Pues también Más o menos Por las mismas Complicidades Hacerme siempre Lo agarro No lo agarro Para cada Para cada Par de 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 aristas O sea Sería un 2 a la E Y revisar que Cada una de esas Pues sea válida Y para eso Sería como un V Porque tendría que revisar Para cada nodo Que no haya Dobles parejas Ni cosas raras Pero pues Por lo primero Está más rápido Pero pues también Es exponencial Entonces pues sí Esa es una idea De una fuerza bruta A la E también ¿No? Pero sin el V Por ahí Bueno da igual Ahorita Una complejidad También fea No Ahorita no No es el caso De andar Calculándola Pero pues sí Es una complejidad Exponencial Porque pues las búsquedas Exhaustivas Tienen complejidades Exponenciales Entonces pues sí Es una idea Que va a dar Efectivamente El máximo matching Va a tardar Un montón de tiempo Igual que la otra idea Que yo sugería De hacer un simple No lo agarro Lo agarro No lo agarro Para cada Arista Si esa arista Está en el emparejamiento O no está En el emparejamiento Pero pues sí Entonces es como Ah nos va a tardar Máu mucho tiempo Entonces vamos a ir Por un algoritmo Que es muchísimo Muchísimo mejor Eso no es factorial Pero Máu dijo Backtrack y no Eso no sería Checar todas las posibilidades Ah sí Ajá O sea Pues sí Es checar todas las posibilidades Pero pues El resumen Es que tiene una complejidad Horrible ¿No? Pero pues es lo que pedí ¿No? Le pedí un algoritmo Bruto Que se pueda hacer Una fuerza bruta Que se pueda hacer Súper En corto Sí El resumen Es que tienen Complejidades horribles Ambas ideas Y Pero pues ambas Se ocurren luego Luego Entonces si tu grafo Es chiquito Pues no hay problema Se puede hacer ¿No? Y también Yo opino que siempre Es bueno que anden Pensando en fuerzas brutas Porque Ser bueno Haciendo fuerzas brutas También es una habilidad Que da muchos puntos En estos concursos En fin Entonces pues Como que Esta La idea de La idea de Lo agarro o no lo agarro O la de una búsqueda Una búsqueda exhaustiva Con Con Factorial Pues toma Toma pues mucho tiempo Y así Entonces En general Vamos a tratar De buscar algo mejor Y lo que voy a proponer Yo Es Que Vean Esto va a ser un poquito Muy Toma de fe Porque es un poco Si es difícil Bueno yo consideraría Que es un poco difícil Llegar a esas conclusiones Y sobre todo Voy a usar un teorema Que es medio difícil Bueno Un teorema Que pues va a tomar tiempo Probarlo Y pues no No es Tanto el ámbito De la clase Ok Si tienen tiempo libre Pues intenten O googleando Pero bueno El chiste Es que Vamos a Declarar lo que es Un camino ascendente Y pues que es un camino ascendente Camino Ascendente Lo que un camino ascendente es Básicamente Es que Imagínense que tenemos Un matching Ahorita Ok No necesariamente Maximal Ni máximo Ni nada Un matching cualquiera Entonces En este Fíjense en estas aristas rojas Las aristas rojas Son el matching Ok Y nosotros podemos decir Ah ok Ese de matching Está bonito Está muy bonito Y voy a hacer un camino Que vaya a través del matching Y a que me refiero Con hacer un camino Que vaya a través del matching Es un camino Que en general Empiece usando Una arista Que no está En el emparejamiento Si se fijan Esta arista azul No está en el emparejamiento Es una arista gris Pero recalcada Y luego de aquí Me voy A la arista Roja Por una arista Que sí está en el emparejamiento Y una vez aquí Pues me voy Por una arista Que no está en el emparejamiento Y esa es la idea Ir alternando entre Ir por una arista Que no está en el emparejamiento Y luego ir por una arista Que sí está en el emparejamiento Ir por una arista Que no está en el emparejamiento Y luego por ir una Que sí es Que sí forma una pareja y luego ir por una que no es de emparejamiento entonces la idea de un camino ascendente es empezar por una arista que no está en el emparejamiento y terminar en otra arista que no está en el emparejamiento entonces básicamente tenemos esto sirve en el camino de azul, rojo, azul, rojo, azul entonces alguien me puede decir qué podríamos hacer con estas aristas azules y rojas como para encontrar un matching más chido un emparejamiento mejor alguien ve algo especial algo que diga como que se me ocurre una idea interesante empieza de un nodo que no está en el emparejamiento a uno que sí está en el emparejamiento y cruza por su pareja alguien ve una idea que diga sí, sí, claro es importante que termine en una línea que no está en el emparejamiento y en otra línea que no está en el emparejamiento y que los nodos en los que empieza y termina tampoco tengan pareja ¿a alguien se le ocurre algo como que puede hacer? ¿con las rojas y con las azules? ah, o sea si recuerdas que tenemos que el emparejamiento en sí de lo que trata es que tenemos un grafo digamos este verde y es elegir unas aristas ¿no? para formar parejas entonces esas aristas que elegimos decimos que están en el emparejamiento porque el emparejamiento es un subconjunto de aristas básicamente entonces cuando digo que una arista está en el emparejamiento me refiero a que los nodos que une son pareja y ahorita tenemos un emparejamiento de 2 y ¿alguien ve de alguna forma fácil de hacer que sea un emparejamiento de 3? ¿con las aristas azules y rojas? ¿sí? de aquí de esta de R2 trata de encontrar pues la única L que tiene es esta de aquí bueno lo que lo que yo sugiero es que si tienen ese emparejamiento aquí bonito y del emparejamiento tiene un camino ascendente que recordemos que el camino ascendente se define como empiezas en un nodo sin pareja y básicamente tomas una arista que no está en el emparejamiento y luego de ahí te regresas como a la izquierda por una pareja y luego te vas a la derecha por por algo que no esté por una arista que no esté en el emparejamiento y te regresas a la izquierda por una pareja y terminas en la derecha por una arista que no esté en la en el emparejamiento entonces ¿qué pasa si intercambiamos las aristas azules con las rojas y las rojas con las azules? o sea si las que son azules ahora son rojas y las que son rojas ahora son azules ¿qué sucede? o sea es un emparejamiento válido y que además es uno mayor ¿no? si se fijan teníamos dos y ahora tenemos tres entonces pues esa es la idea a la que quería llegar de que los caminos ascendentes como nos permiten formar emparejamientos así y crecen uno entonces siempre que podamos encontrar en nuestro en nuestro grafo un camino ascendente se puede considerar que aún aún no es maximal ¿no? ¿estamos de acuerdo? no va a ser maximal entonces lo que podríamos hacer para encontrar un un emparejamiento maximal es encontrar un camino ascendente e intercambiarlo ¿no? encontrar un camino ascendente e intercambiarlo encontrar un camino ascendente e intercambiarlo así hasta que eventualmente ya no haya caminos ascendentes ¿no? ¿estamos de acuerdo que eso se puede hacer? solo una pequeña ¿mande? eso lo vamos a ver ahorita en un ratito de momento ustedes supongan que tiene una caja mágica que les da caminos ascendentes pero lo vamos a ver en unos minutitos ¿ok? sí pero ahorita en unos minutos pues sí explico cómo encontrar un camino maximal que una forma de bueno vamos a ver un algoritmo como una fuerza bruta para encontrar un camino maximal ¿ok? ya ahorita sí no importa de todas formas ya casi viene la explicación de cómo encontrar caminos maximales una idea de cómo encontrar caminos maximales es si se fijan la idea de todo camino maximal en sí es que empiece en una arista que no está en el matching entonces podremos hacer un for un for que vaya por todas las aristas ¿ok? digo por todas las aristas por todos los vértices llamémosle inicio y voy a hacerlo como un for each un for each en B ¿no? tampoco me voy a ver mi letra pero bueno entonces hacemos un for y pues vamos a ir buscando un inicio que no es en el matching y bueno y sin inicio no tiene pareja que es como comienza un camino ascendente ¿se recuerdan? tiene que comenzar en un nodo sin pareja y terminar en otro nodo sin pareja para que el intercambio se pueda realizar de forma exitosa uy no fui si in y no pareja entonces pues si si encontramos un nodo sin pareja pues lo que vamos a hacer es tratar de encontrar un camino ascendente a partir de ahí ¿no? entonces llamemos digamos que sería ascendente de ini tengamos alguna función que nos va a tratar de encontrar un camino ascendente ¿ok? a partir de ini y ¿cómo podríamos encontrar un camino ascendente a partir de un nodo? por ejemplo a partir de aquí ¿cómo podríamos encontrar un camino ascendente? pues podríamos hacer una como una especie de DFS ¿no? en la que diga en qué nodo voy y por así decirlo como en qué estado estoy o qué es lo que quiero o sea quiero encontrar un la siguiente lista que quiero usar quiero que sea un azul o quiero que sea una roja ¿no? ¿están de acuerdo? entonces pues básicamente lo que vamos a hacer es digamos hacer esto con nuestra DFS pues aquí empezamos en DFS de L4 con azul porque queremos usar un azul y de aquí nos vamos básicamente acá con DFS de R5 con rojo ¿ok? como estamos en DFS de R5 con rojo no hay otra alternativa más que tomar la lista roja entonces decimos ¿quién es tu lista roja? es esta de acá ¿no? entonces nos fuerza a ir acá no porque esto no es tanto de exploración sino literalmente es algo que nos fuerza ¿no? porque solo va solo va a tener una lista roja porque es la definición de emparejamiento entonces llegamos aquí DFS de L3 azul y pues aquí tenemos varias opciones una de esas opciones por ejemplo ¿a dónde quieren ir? ustedes elijan ¿qué camino? se puede ir a R1 de aquí se puede ir a R3 de aquí o se puede ir a R4 y seguir como antes Fernanda dice que se vaya a R1 yo quiero ir por la japa bueno entonces nos vamos a R1 así muy felices entonces creamos nuestras nuevas avistas azules déjame ver rapidito no ok bueno ok no les molesta tanto bueno hay un poquito de confusiones de color yo creo pero bueno espero que no estén tan peor las confusiones entonces básicamente estamos encontramos nos fuimos aquí y aquí nos vamos a ir a DFS de R1 con rojo pero ¿qué sucede aquí? lo que sucede es que ya no hay básicamente un camino rojo ¿no? para seguir aquí ¿no? si ustedes fijan que no hay un camino rojo ¿pero qué significa que no hay un camino rojo? ¿alguien ve qué significa que no hay un camino rojo? no tenemos camino rojo para regresarnos ¿qué significa eso? ¿qué nos implica eso a nosotros? esa R no está en ningún matching ¿no ves? espera no está en el mismo es que está aquí déjame pongo el puntero para que se vea mejor en el mismo donde estoy señalando aquí está básicamente tomamos una DFS de aquí empezamos aquí y dijimos vamos a irnos por aquí por el camino azul ¿ok? luego nos dimos una DFS roja porque tenemos que irnos roja porque esa es la definición de camino ascendente luego de aquí tomamos un camino azul a R1 a petición de a petición de Fernanda y pues llegamos aquí entonces pero ahora se supone que de aquí tendríamos que tomar un camino rojo porque estamos yendo azul, rojo, azul rojo ¿sí? o sea aquí estamos tratando de encontrar un camino ascendente o sea las líneas azules imagínate que son grises y normales porque todavía no conocemos o sea no podemos hacer las líneas azules como trampa ¿sí me explico? estamos tratando de encontrar nuestro propio camino ascendente entonces las líneas azules ahorita son grises bueno entonces pues nos fuimos aquí luego nos fuimos por rojo y luego nos fuimos azul aquí y llegamos a un nodo que no está emparejado ¿no? sabemos que no está emparejado porque no tiene no tiene arista roja junto a él ¿sí? entonces como que nos trabamos ¿no? pero ¿dónde nos trabamos? nos trabamos después de terminar en una arista azul y llegamos a uno que no tiene pareja ¿y eso qué son? son las condiciones terminales de un camino ascendente ¿no? si recuerdan o sea las condiciones de un camino ascendente ajá sí empezamos con uno azul y terminamos con uno azul y más importante bueno igual de importante tanto este como este no tienen parejas eso es lo importante tenemos que empezar en alguien que no tenga pareja y terminar en otro que no tenga pareja básicamente esa es la idea entonces aquí encontramos un camino ascendente ¿no? tenemos azul que en este caso sian tal vez está un poco como difícil de ver azul sian y luego rojo y luego azul sian que es un camino ascendente ¿no? podemos intercambiar podemos intercambiar básicamente quitar esta del matching y poner esta y esta en el matching en el emparejamiento podemos quitar esta roja del emparejamiento y quitar esta y esta del emparejamiento si 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 ves como sería eso entonces pues básicamente la idea de encontrar como una forma de hacer como esta encontrar un maximal de esta forma como con un poco de fuerza bruta pues es básicamente esta hacer un for donde vamos a buscar un vértice cualquiera que no tenga pareja vamos a tratar de hacer un camino a partir de ahí entonces sería ini y azul vamos a llamarlo digamos que esto regrese un booleano si si como se dice si encuentra el camino ascendente y lo guarda en alguna variable entonces si encuentra una variable ascendente pues simplemente decimos intercambio intercambio del camino ascendente que encontramos que pues el camino el camino ascendente pues lo podemos reconstruir cuando nos vayamos haciendo el backtracking entonces y eso sería un while todavía haya caminos ascendentes o sea todavía todavía se haya hecho o por ejemplo toda esta defensa se haya ejecutado bueno más bien este intercambio entonces pues la idea para encontrar caminos ascendentes como de forma muy 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 sencilla es básicamente la siguiente es busco algún nodo el que sea que no esté en el matching y luego a partir de ese nodo lo que trato de hacer es buscar un camino ascendente nota importante que no sé si se han percatado supongamos que nuestra DFS empezara aquí y tomara esta ruta luego luego nota importante es que una si comienzas una arista que no está en el matching y terminas en una arista que tampoco está así como luego luego eso también es un camino ascendente aunque no haya aristas rojas entre ellas pues también es un camino ascendente bajo la definición porque empieza en un nodo no machiado termina en un nodo no machiado y está intercalado azul con rojas técnicamente pero pues como suele ser una pues no hay como no se ve la intercalación no se aprecia pero podemos decir que sí que va azul rojo azul azul rojo pero pues se murió al inicio de la pues de decir azul rojo azul rojo solo se quedan azul básicamente aristas grises que conectan aristas grises que conectan a dos elementos no emparejados son un camino ascendente es lo que quiero decir entonces pues también eso es un camino ascendente es una pequeña observación rápida pero pues sí básicamente esa es la idea la idea es mientras todavía hay ascendentes que esto se puede cambiar mientras en el pasado hayamos hecho algún intercambio ascendente de caminos ascendentes buscar un camino ascendente de esta forma buscas un nodo inicial que no tenga parejas a partir de ahí haces una DFS para intentar encontrar un camino ascendente si lo llegaras a encontrar es un intercambio y repites todo el ciclo y repites 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 hasta que ya no encuentres caminos ascendentes ok ¿dudas? al inicio si efectivamente básicamente este algoritmo empieza sin 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 ningún con el con el emparejamiento vacío digamos que está así y pues va a comenzar básicamente a partir de aquí y lo que va a decir es ah ok vamos a comenzar haciendo nuestro nuestro algoritmo entonces aquí vamos a buscar un camino ascendente y el primer camino ascendente que va a encontrar es una arista que no está en el matching o sea aquí las que eran grises aquí son verdes una arista que no está en el matching con otra arista que no está en el matching y pues ahí está entonces encuentra esto como camino ascendente y dice ah es un camino ascendente y lo pone de lo lo pone como de azul de forma intermedia y luego intercambia azules con rojas y rojas con azules es decir que la vuelve roja entonces lo primerito 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 que haría este algoritmo es encontrar el camino ascendente por ejemplo de de 1 a 3 digamos que encontró ese porque en realidad no le importa no tiene prioridad por nada entonces encuentra ese camino ascendente y lo convierte en el primer en la primera pareja entonces la primera pareja que vamos a tener es 1 y 3 y luego repetimos lo mismo entonces vamos a repetir como el while de acá entonces repetimos el ciclo de buscar camino ascendente va a buscar algún lugar digamos que este porque ese no está en el matching y va a encontrar este como camino ascendente empieza en azul termina en azul y va por acá y lo va a poner como emparecamiento luego digamos que va aquí a a ese tercero y pues va a decir ah vamos a buscar un camino ascendente entonces el camino ascendente que podría encontrar sería por ejemplo empezaría por aquí sería aquí sería hasta aquí luego iría por una roja y luego iría por una azul así encontró un camino ascendente digamos que encontró ese eso estaba buscando camino ascendente cualquiera no le importa si es uno grande uno largo uno que incluya todo solo con que encuentre un camino ascendente está feliz entonces encuentra este camino ascendente encuentra este camino ascendente le va a decir ah ok vamos a intercambiar rojas por azules y azules por rojas entonces pues intercambia estas intercambio y ahora tenemos este este de aquí ¿no? ¿mande perdón? las acabo de intercambiar o sea ok ok entonces básicamente tenemos esta azul y luego iba por esta roja y luego iba por esta azul y las intercambiamos por intercambiamos azul con rojo entonces ahora tenemos rojo azul rojo que fue el intercambio como queda después del intercambio camino ascendente y pues luego repetimos volvemos a buscar un camino ascendente que pues decimos ah este tiene emparejamiento entonces no este no puede ser inicio este no puede ser inicio ah este si puede ser inicio entonces empiezo aquí y dice ah vamos a buscar un camino ascendente y recuerden que un camino ascendente puede ser tan sencillo como simplemente una lista que conecta dos cosas no emparejadas entonces pues encuentra este camino ascendente lo colorea de azul y luego lo intercambia y tenemos rojo entonces pues básicamente va a encontrar esa nueva pareja y pues luego después de esto ya va a decir ah ok volvamos a buscar un camino ascendente y pues recordemos que para encontrar un camino ascendente lo que esto hace es ir tenemos este de aquí este puede ser un lugar de inicio no porque tiene pareja su pareja es el 3 este puede ser un lugar de inicio no porque tiene pareja es el 4 este puede ser un lugar de inicio no porque tiene el 1 entonces aquí no puede haber parejas este puede ser un lugar de inicio no porque tiene 5 luego se va aquí este puede ser un lugar de inicio no tiene pareja este puede ser un lugar de inicio si si puede ser un lugar de inicio y pues va a intentar encontrar un camino ascendente Aquí, pero no No va a tener O bueno, déjenme ver No, no va a tener Va a intentar encontrar un camino excelente Entonces digamos que va De aquí solo tiene una opción, se va a ir de azul Y luego pues tiene que tomar camino rojo Y luego de aquí pues va a tener que tomar camino azul Y luego de aquí va a tener que tomar camino rojo Y luego de aquí va a tener que tomar Camino azul Y aquí rojo Entonces déjame en vez de Va a tomar este azul, ¿no? Porque está forzado, ¿no? Y luego se va a ir con uno rojo Porque pues es lo que sigue Y luego aquí va a tomar uno azul, ¿no? Porque es la única opción que tiene Y luego de aquí va a tener que tomar Bueno, voy a hacer fichitas Y luego de aquí va a tomar uno rojo de aquí Y de aquí lo que seguiría es Tomar uno azul No puede irse a este de acá Porque entonces formaría un ciclo Y eso no está permitido en los caminos ascendentes Tal vez, creo que es algo que no dije Pero no se puede haber ciclos, ¿ok? Si se fijan, si me voy aquí Llego como dos veces a esta casilla La primera fue cuando empecé Y ahora otra vez Entonces eso es algo ilegal Entonces no puedo irme ahí Así que como no puedo irme ahí Pues voy a tomar mi Mi segunda mejor opción Bueno, mi siguiente opción Que es esta de aquí Me voy acá Tomo uno rojo Y una vez aquí Pues ya no tengo alternativas Más que irme aquí, ¿no? ¿Pero qué pasó? Otra vez me ciclé Y pues como me ciclé Pues me voy a intentar hacer backtracking Y tratar de buscar aquí otro azul Pero pues no voy a poder hacer nada Y en general Pues esta DFS como que No va a encontrar nada, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no? Porque todo lo que intenté hacer Siempre va a resultar en un ciclo Y solo podía empezar aquí Porque era el único que no tenía pareja Y era una condición para empezar ahí A buscar caminos ascendentes Entonces como no encontró Caminos ascendentes Pues ya no hay caminos Eso no lo quería borrar Como ya no encontró caminos ascendentes Pues ya no hay más caminos ascendentes Y pues esto es Maximal ¿Están de acuerdo que es maximal? Ah, no, eso no era verdad Puse la trucada Ah, entonces Es maximal Pero pues realmente encontrar Caminos maximales No requiere tanta Tanto código Y tanta Tanto complejidad Porque una idea muy sencilla Es que mete aristas Siempre Mete todas las aristas en orden Siempre y cuando no No rompe las reglas Hasta que ya no Puedes meter aristas Es como un for Y push, push, push En un vector Bueno, lo que quieras En lo que estés Guardando tu emparejamiento Entonces Como que hicimos un montón de código Para Algo que solo nos encuentra Eh Maximales, ¿no? No nos encuentra Máximos Que es lo que queremos O sea, nos Hasta ahorita Eh Es claro que nos va a encontrar Maximales Bueno, yo asumo Que es claro Pero ¿Alguien tiene dudas De por qué solo Encuentra maximales? Pero no, bueno Pero no encuentra Eh Máximos ¿Ok? No encuentra máximos Entonces Sí 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 Encuentra maximales Porque la definición De maximales Que puedas Que puedas meter Una arista Que ya no puedas meter Aristas nuevas Al emparejamiento A ver, ¿dónde estaba? A ver, esperen Se busca Aquí está Que ya no puedas meter Aristas más En el emparejamiento Y si se fijan Si existiera una arista Que pudieras meter Al emparejamiento Pues esa arista Sería un camino ascendente ¿No? Porque conectaría algo No conectado Con algo no conectado Pues Sería el Maximal Al no poder encontrar Eh Caminos ascendentes El más básico de todos Que es el de uno Pues Cumple que es maximal Ahora Eh Pero lo que nosotros Queríamos ser Emparejamientos máximos Pero entonces Es que aquí cuando Es cuando les dije Que Sí me van a tener Que Comparar un poquito Lo que les voy a decir Porque yo no lo voy a demostrar Ustedes si quieren Busquen la demostración En internet O intentenlo Ustedes mismos Pero Hay un teorema Y el teorema es que Si no existe Ningún camino ascendente De nuestro grafo Entonces No solo es maximal Sino que además También es máximo Es decir Esto en realidad Pensábamos que Solo encontraba Estos que son chafas Por así decirlo Pero no En realidad Encuentra Estos O sea Encuentra a estos En los zonas Que está encontrando Por ese teorema De aquí Que no Que Que Ahorita lo vamos a tomar Como Simple teorema Que alguien ya probó Por nosotros Y si ustedes quieren Probarlo en el futuro Pues adelante Pero este es el teorema Que dice Si no hay camino ascendente Entonces el empregnamiento Ya es máximo Si entienden Lo que quiere decir Este teorema Que cuando Básicamente Ajá Correcto Entonces Como tan Y si se fijan Pues acá Pues este si es máximo Tiene Cuatro Y Pues literalmente No va a haber nada mejor Porque solo Solo hay cuatro Cuatro izquierdas Entonces pues todas las izquierdas Tienen pareja Entonces No hay nada mejor que cuatro Y pues este encontró cuatro Entonces pues De momento Al menos no encontramos Un contracaso Al teorema ya demostrado Lo cual me desatendería mucho Y significaría que yo Me equivoqué en algo Pero pues En base a ese Teorema Pues decimos Ah ok Entonces ya tenemos Un algoritmo Que es este de aquí Que nos encuentra Caminos máximos ¿No? Digo que nos encuentra Caminos máximos Que nos encuentra Emparejamientos máximos ¿No? Eso es un algoritmo Pero ¿Qué complejidad Tiene este algoritmo Más o menos? Pues Para empezar Aquí como que Está haciendo Una DFS Por cada Por cada Nodo Entonces tenemos Como ve Y luego Esto lo estamos Haciendo Como Por cada Como cada vez Que encontramos Un camino ascendente Entonces por cuantos Caminos ascendentes Podemos encontrar Y pues a lo más Vamos a encontrar E caminos ascendentes Porque en el mejor De los casos Pues todas las aristas Van a estar En el emparejamiento Y pues recuerden Que cada vez Que hacemos Una ejecución De esto Básicamente Lo que hicimos Fue añadir Una arista A nuestro emparejamiento Entonces pues Este while Se va a repetir Cuantas veces Cuantas Aristas Hay en nuestro Emparejamiento Y pues eso Se va a repetir Pues por esta constante De aquí V por E V porque Pues por este Por de aquí En que busqué Inicio Y E por La DFS ¿Cómo? En realidad sería El número de Ah Sí De hecho sí ¿Dónde está? Ok Un poquito mejor Pero bueno Sigue siendo V cuadrada E Lo cual Pues Es como Muchísimo mejor Estamos de acuerdo Que lo que teníamos De 2 a la N Y factoriales Quién sabe Tantas cosas Que teníamos antes Pero Pero pues Podríamos hacerlo Un poquito mejor Todavía se puede Un poquito mejor Ok Entonces Como todavía Podríamos ir Bueno Antes de un poquito mejor Alguien más Alguien ¿Alguien tiene dudas De esto? De todo lo que hemos visto Hasta ahorita Sin miedo A preguntar De hecho Ajá Sí ¿Cuál es su duda? ¿Para qué sirve? Para problemas Para problemas Que vamos a ver Como En un ratito Para empezar Hay algunos problemas Que literalmente Se encuentra un matching ¿Cuál es la motivación? La motivación Es que hay Que muchos problemas Se pueden modelar Como un grafo bipartito Es decir Es decir Puede ser que En situ No te llevas De cuenta Que lo que querías No es tanto Casi todos los problemas Que se resuelven con esto No te van a decir Tienes un grafo bipartito O tienes un grafo Y encuentre un matching O lo que sea Casi todos los problemas Van a ser Algo como esto Tienes un tablero de N Y quieres llenarlo Con fichas de 1x2 Donde aquí No te están diciendo Que tienes un grafo bipartito Pero tú tienes que Como que Respirar hondo Ver el problema Decirte Esto es un grafo Básicamente Muchos problemas Que se pueden modelar En grafos Que Secret Que en si no parecen ser grafos Tú los ves y dices No, eso no es un grafo Aquí ni siquiera mencionan La palabra grafo Árbol, nodo O lo que sea Pero lo modelas Y Lo que vamos a intentar Modelar Son los siguientes Dos problemas Que vamos a ver Al final de la clase Tienes Estos dos problemas Bueno, spoiler Supongo La mayor dificultad De estos dos problemas Es modelarlo Supongo Pero bueno Pero sí O sea En sí Ese tema No es tan Interesante Si Cuando lo estás viendo Solo en grafos Porque la verdad Es que Matching es Se me ocurrirá Por ejemplo Un torneo de deportes Sí También hay otro problema Que es muy clásico De matching Que no lo puse aquí Porque literalmente Desprograma un matching Pero Hay veces Aunque Ya no tanto O sea Por lo general Solo son problemas Para enseñar el tema En que son De estilo Tienes Aquí Digamos A las niñas De un salón De preparatoria Y acá Dos niños De un salón De preparatoria Y están en su baile De graduación Entonces Si Si se tienen Confianza suficiente Para bailar Básicamente dibujamos Aquí una Una flecha Entre ellos Bueno, una conexión Entre ellos Y si no tienen Conexión entre ellos Es que no tienen La confianza entre ellos Para bailar Sí Pero Entonces la pregunta es ¿Cuánto es la mayor cantidad De personas que puede haber Bailando al mismo tiempo En En la pista de baile? Creo que es un problema De mega Creo que se llama así Pista de baile Si no me acuerdo Mal Ahorita Lo tengo ahí anotado Entonces ahorita Se lo comparto Ahorita que acaba la clase Mando el link Pero por ejemplo Hay problemas Que si son Literalmente Encuentra Matchings Pero pues hay otros problemas Que no te piden Tanto Encuentra un matching O lo que sea Sino lo que te piden Es un problema Que no mencionan Nunca la palabra grafo O parejas O nada Pero tú dices Ah Fíjate que si lo veo De esta forma Es un grafo Y como es un grafo Todo lo que sea De grafos Se lo puedo utilizar Y pues En cuanto más Conocimiento de grafos Pues mejor Y esto es un conocimiento Que si suele Llega a salir Ok Ahora Regresemos A ¿Alguien tiene otra más duda? Sin Sin problemas Eh Sin problemas De dudas En esta clase De hecho Hubo pocos temas Y es como Uy No estoy tan apretado ¿No hay dudas? Perfecto Recuerden que si tienen dudas En cualquier momento Interrúmpanme Ah Si Si no los escucho O los ignoro O escríbanlo en chat Porque Ah Estos Estos Suena muy bajo No sé si se dan cuenta Que les subo y sube El volumen Intento subir el volumen Pero pues ya estoy a 100 Y no Pero bueno Es que estoy en una computadora nueva Por eso de que La anterior se estaba trabando Pero bueno En fin Ah De mi hermano Observación ¿Qué pasa si no tenemos ¿Qué pasa si ya no tenemos Caminos ascendentes? Es decir Tenemos un máximo Y lo que hacemos Es que añadimos Un nuevo nodo Al grafo Que ya teníamos Ya le hemos encontrado Su máximo Con conexiones Nuevas a ese nodo Y solo Las nuevas Las conexiones nuevas Solo van a ir a ese nodo Es decir No va a haber conexiones nuevas Randoms por ahí Entonces añadimos Un nuevo nodo Y sus conexiones Al grafo Que ya teníamos Con un Con un Matching máximo Eso ¿Qué nos implica Para los nuevos Emparejamientos? ¿Sí me explico? O sea Podemos Podemos generar O sea Obviamente la introducción De un nuevo nodo Puede ser que nos cambie La respuesta anterior ¿No? Puede ser que ahora haya Nuevas parejas posibles ¿Están de acuerdo? Porque ahora es un grafo diferente Pero la pregunta es ¿Hay alguna relación Con el grafo Que teníamos antes Con el nuevo? Es decir Si teníamos Por ejemplo Sí Esa es una observación Cuando metamos Un nuevo nodo El emparajamiento Nuevo Forzamente va a tener Más parejas No puede que disminuya La cantidad de parejas Porque si disminuyera La cantidad de parejas Significaría que De alguna forma Aristas que De todas formas No estaban siendo utilizadas Afectaron Lo cual no tiene sentido Básicamente Estamos añadiendo Nuevas oportunidades Y no estamos quitando No estamos quitando Ninguna de las cosas Que Ninguna propiedad Que tenía Como este grafo antes Entonces digamos Que teníamos Este de aquí Este de la izquierda ¿No? ¿Sí ven? Tenía Eran 3 L Y 4 R Teníamos un matching Máximo Y le metemos Uno nuevo Aquí en verde L Que está acá arriba Con una única arista Que va hasta la R A la R1 Y decimos Con este nuevo verde Pues puede que haya Una nueva pareja Puede que no ¿Quién sabe? Pero ¿Pero qué podemos observar? O sea Hay como Alguna forma evidente De ver Que Que eso nos Ayude a generar Nuevos Nuevos Emparejamientos O sea ¿Cómo podemos decir Por acá Ah sí Eso nos genera Nuevos Emparejamientos Tan tan O sea O sea ¿Se te ocurre el hecho? Aprovechar el hecho De que De que Conozcamos El emparejamiento Máximo De este Para rápidamente Con la inserción De un nuevo nodo Bueno O sea Relativamente rápido Puede ser Lineal O lo que sea Eh Resolver esto Encontrar el máximo De aquí Sin realizar todo Desde el inicio Relativamente Relativamente rápido O sea No No estoy pidiendo Logaritmos Estoy pidiendo Lineal A ver Déjame Borro Todos Los rayones Intentar Buscar Uno Con el que No estaba Conectado Anteriormente A partir De donde Lo intentamos Buscar A partir Del nuevo Nodo Que metimos Ok Entonces Aquí empezamos A buscar Nos vamos Aquí Y luego De aquí ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ok ¿Y qué hacemos Con la roja Que teníamos? Ok ¿Estamos tratando De encontrar Un camino ascendente Por así decirlo O cómo? Pues sí De hecho Sí Tal cual Es como Lo que quería llegar Y es que Se puede Hacer un camino Ascendente O sea Si ya no había Caminos ascendentes Por el teorema Sabemos que no hay Caminos ascendentes Aquí Entonces Puede ser que Con la nueva llegada De esta cosa Pues Se puede llegar A formar Un nuevo camino ascendente Que de hecho Creo que no se va A formar Porque Borré un nodo Por accidente O se me olvidó Meterlo En una de las dos Pero digamos Que existe ese nodo Que nomás está ahí No había camino Ok perfecto Entonces Digamos que Teníamos pues Teníamos este Y con la llegada Del verde Pues se nos puede Formar un nuevo Camino ascendente Eso es correcto Y pues Por ejemplo Un nuevo camino ascendente Que aquí Se nos forma Es básicamente Este El que dijo Vas aquí azul Luego aquí rojo Luego aquí azul Luego aquí rojo Luego aquí azul Luego aquí rojo Eh Web Ah Uno Uno más sencillo Olví Me confundí Está Ignoren todo Lo que dije Del nuevo azul Lo siento Ok Se forma un nuevo Camino ascendente Que de hecho Está aquí marcado Entonces Con eso nuevo Podemos formar Un camino ascendente Nuevo Que es ese de aquí Que está marcado Va azul Y luego va rojo Va azul Y luego va rojo Y termina en azul Ah ya se lo dejé amarillo Porque pues Está todavía en el matching Pero pues ahorita Lo estamos ignorando Eh Porque no es parte Del camino ascendente Que formamos Entonces encontramos Este camino Que va azul Así Rojo Azul Rojo Y termina en azul Entonces Que es un camino ascendente En toda regla Empieza en algo Que no tiene pareja Que empieza en un azul Luego se va por rojo Luego por azul Luego por rojo Y finalmente se vuelve a ir A azul Entonces Aquí podemos hacer El intercambio ¿No? Y básicamente hacer Que las azules sean rojas Y las rojas sean azules Y aumentar en uno El matching Pero Pues ¿Qué observación Podemos notar? Que La L Nos puede formar Nuevos caminos ascendentes Pero todos los caminos ascendentes Que nos ofrezca la L Tienen que sí o sí Empezar en L ¿Sí ven por qué? O sea Es imposible que La llegada de la L Nueva De la L verde Nos genere un nuevo Camino ascendente Que no empiece en L O termina en L Es lo mismo No tiene sentido En realidad ¿Qué? Sí ¿Sí se fijan? Sí Ajá Básicamente Primero que nada Es fácil Primera observación Antes de empezar O terminar El nuevo camino ascendente Que se forme Tiene que usar sí o sí A esta L Porque si no lo usara Significa Que Que ya existía antes Un camino ascendente En el grafo original Y por contradicción Al teorema De acá Pues habría Eso Lo que El matching Que teníamos acá No era máximo Entonces la primera observación El nuevo camino ascendente Sea el que sea Va a tener que estar Aquí en L ¿No? Va a tener que contener Esta L Segunda observación Y tiene que empezar ahí El motivo por el cual Tiene que empezar ahí Es porque los caminos ascendentes Empiezan en alguien Que no está emparejado Y a partir de ahí Van por puras cosas Que sí tienen pareja Y terminan en alguien Que no está emparejado Es decir Un camino ascendente Se ve como Alguien sin pareja Sin pareja Y luego Azul Y rojo Rojo lo voy a hacer así Porque está medio feo Esto para cambiar de colores Las líneas como Onduladas Raras Son líneas de pareja Pero si se fijan Se ve así Básicamente Empieza en alguien Sin pareja Y termina en alguien Sin pareja Pero Todos los del medio Siempre tienen pareja Porque siempre Nos estamos moviendo A azul Rojo Azul Rojo Entonces como tienen Alguien rojo Tienen pareja Entonces todos estos Tienen pareja 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 Y pareja Pero en cambio Este de aquí Esta L de aquí No tiene Como esta L no tiene pareja No puede ser uno del medio Porque los del medio Tienen pareja Pero sí puede ser Uno de los extremos Que esos de los extremos No tienen pareja Entonces Puede ser uno de los extremos Y en sí Los caminos descendientes No tienen sentido Yo solo dibujo flechitas Para Porque como que es el camino Que era DFS Pero Pues podemos decir Que L Que esta L verde Es el inicio Entonces básicamente Cuando añadimos Una nueva arista Verde Lo que haríamos Es llamar a DFS De verde Azul Ok Básicamente Esa es la idea Llamamos DFS De verde En Azul Y pues Eso Nos obtiene Todo Entonces Sí aquí está ¿Qué pasa si no tenemos Caminos ascendentes? Es decir Ya teníamos un Máximo Un camino máximo Y añadimos un nuevo nodo Con respecto a sus nuevas aristas Pues que vamos a tener Un nuevo camino ascendente Y Última observación Es que Ese nuevo camino Nuevo ascendente También va a ser Máximo No No va a haber Una vez que ya hayamos Hecho ese intercambio No vamos a poder encontrar Otro Otro camino ascendente Entonces En base a esta observación Se les ocurre Algún cambio de hacer Para que este algoritmo Sea Mejor que Esto O al menos Diferente Con la nueva observación De que podemos Introducir un nuevo vértice Y simplemente Ejecutar la defensa Desde ahí Y ya Se les ocurre Cómo podríamos Hacer esto Este como algoritmo Pero más chido Que es prácticamente El mismo Sí Eso es correcto La idea Esa es la idea Del algoritmo De Kuhn Que es el que Hacia donde vamos a llegar Que consiste En ir insertando De uno en uno De los nodos De L Es decir Básicamente Comenzamos Comenzamos Con nuestro grafo Vacío Por así decirlo En L Es decir Imagínense Que todas estas No existen No existen Están bloqueadas O lo que sea Y solo tenemos Las de R Entonces pues Como no hay En L Pues no va a haber Parejas posibles Entonces así comienza Kuhn Y luego va a decir Ah ok Evidentemente Cero parejas Es el máximo Matching De un grafo Que solo tiene L Vamos a Vamos a ir haciéndolo Aquí al lado La idea es que Tenemos todos Nuestros cerros Aquí Y Kuhn Comienza diciendo El caso más trivial Es este grafo En el que No hay Básicamente Aquí nodos A la izquierda No tenemos L L está vacío Ok Entonces La máxima cantidad De parejas posibles Es cero Entonces aquí tenemos El Embarejamiento máximo No hay parejas Es el máximo En este caso Cuando solo tienes R No puede haber Parejas Si no hay opciones Pero pues llega El primer candidato Por así decirlo Y lo metemos Al grafo Entonces metemos Este Al grafo Y generamos Todas sus Todas sus Aristas Básicamente Que son Estas dos Aquí Y pues una vez Que lo introdujimos Pues decimos Ah mira Vamos a Hacer la defensa De caminos ascendentes Aparte de aquí Y vamos a encontrar El camino ascendente Sencillo De este de aquí Digamos Encontra este camino Este camino ascendente Y pues lo Cambia de azul A rojo Y pues está Feliz Y dice Ah yo encontré El camino ascendente Y estamos felices Y pues lo que estamos Aprovechando Es que esto Ahora es el nuevo De este Grafo En el que solo hay Una L Pues sabemos Que este va a ser El máximo Es decir No hay caminos ascendentes Ya no hay caminos ascendentes Entonces podemos estar En esa condición Que antes Y podemos volver A introducir Otra L Introducimos otra L Introducimos Todos sus Nodos O sus aristas Perdón Que son Estas tres Y pues vamos a decir A partir de esta L Puedo hacer un camino ascendente Si Tiene dos opciones Puedo elegir un camino ascendente Como este O puedo elegir uno Así Digamos que se va por el Más complicado para No sé Para hacer el juego Entonces se va De aquí Por azul Rojo Y azul Entonces pues Regresa esta Esta arista Regresa a ser una Arista chafa y azul Pero En cambio Pues Va a aumentar Aquí un matching Y aquí otro matching Básicamente hizo el camino ascendente Este de aquí Y intercambió Esta azul Por estas dos rojas Y creció en uno Nuestro matching Y pues básicamente Esa es la idea De este algoritmo Es Ir Vas a ir metiendo L Mete las conexiones Que le pertenecen Esta de aquí Esta de aquí Y Esta de aquí Y pues luego Esto va a decir Ah Encuéntrame un camino Ascendente Y va a decir A partir de esa posición Y va a decir Ah ok Si Encuentro un camino ascendente Ten un camino ascendente Esta es fácil de obtener Y se obtiene ese camino ascendente Y luego pues Y una vez que ya encontró El camino ascendente Pues Dice Ah Está bien Entonces Lo que sigue Y pues digamos que Pues Ahora mete una L Aquí Y pues con esta L Que sería la última que mete Esta solo tiene una encarista Le va a decir Encuéntrame un camino ascendente A partir de aquí Y va a decir Ok Empieza aquí Se va aquí Luego de aquí Se va Aquí Y de aquí Se va acá Y se va acá Básicamente encontró Ah El camino ascendente Ese de aquí Bueno Verde no Porque verde luego es difícil de ver para La gente Pero es un mejor negro Entonces se va para aquí Luego se va de aquí Hacia acá Luego de aquí Se va hacia acá Se va Hacia acá 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 Y se tiene un camino ascendente Como este Entonces en el que consiste Pues básicamente Intercambiar las Las rojas por Negras Y la Digo las rojas por azules Y las azules por rojas Que encontró el camino ascendente Entonces pues básicamente Vamos a marcar Esta se convierte en roja Esta se convierte en roja Esta se convierte en roja Y todas las demás Se quedan como azules Esta se convierte en azul Esta se convierte en azul Y esta se convierte en azul Y borramos el camino ascendente Para que no moleste Y pues aquí queda El emparejamiento Máximo Ah bueno Y se me olvidó Bueno Y pues ya Básicamente el código Cambiaría En vez de ser como Así como está Pasaría A ser algo así como 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 Un for Sencillo En el que vamos a ir Insertando Los nodos de L Entonces al inicio L está vacío L está vacío al inicio Y Pues lo que vamos a ir haciendo Es como Hacer un for Que vaya desde I Cero Hasta L Que vaya en ese intervalo Bueno Hasta L Menos uno Porque pues Contamos desde cero En programación Como siempre Después básicamente Caballos como Insert En el grafo Li Y luego Como DFS De Li Y Y pues si quieren Llevar azul Pues azul Aunque este argumento No es necesario Porque se puede omitir Entonces pues el algoritmo De Kuhn Cambió de ser Como Bueno El algoritmo Para encontrar Nuestros máximos Machines Cambió de ser Un for Dentro de un for Con una DFS Hacer un Único for Dentro de una DFS ¿No? Entonces Se puede ver Que es mejoría ¿No? Y pues si antes Básicamente Quitamos el ciclo De afuera Y el ciclo De afuera Pues nos metía Hasta V ¿No? Entonces Llegamos a Una complejidad De V ¿Están de acuerdo? Porque básicamente Por cada vértice Que insertamos Hacemos una DFS Entonces Por cada vértice Que insertamos Hacemos una DFS Bueno La complejidad De real Es más bien V Cuadrada Más V E O Expresado de la forma V Por V Más E Porque la complejidad De la DFS Es V Más E No es E Y es V Solo que K siempre Va a ser más grande O V va a ser más grande Pero en general La complejidad Es esta Es el algoritmo Y la complejidad De nuestro algoritmo Anterior que teníamos Con el Wild Era básicamente V cuadrada V más E ¿Alguien tiene alguna duda? O sea Solo es hacer Un Un for De Un for Que vaya a ir Insertando todos los nodos Del primero Al último En L Y según Me inserta nodo Y aplica DFS Y si la DFS Encuentra Pues si encuentra El camino ascendente Hacemos intercambio Al Al camino ascendente Que encontró Y pues Eso sería Básicamente Toda la idea De De Kun ¿Pení tiene alguna idea De Kun? O de Cualquier cosa En general Si nadie tiene Dudas ¿Alguien o no? ¿Cómo lo haría? Ah Ok Permítame Creo que Déjenme Déjenme un segundo En lo que abro Abro un software Voy a dejar Compartir pantalla Por unos segunditos Y vuelvo A compartir pantalla Ah No Es que Esa no es mi computadora De siempre Bueno Ignoramos el hecho De que no vamos A poder compilar Supongamos que sí En fin Pues La idea clásica Sería Pues hacer Bueno Todo lo de la Información de siempre El main Eso es una forma De implementarlo Por supuesto Hay muchísimas Formas de implementar Cada quien Pues agarga La que prefieran Y pues Yo diría Que el grafo Como conviene Tenerlo Como ya Desde un momento Es básicamente Como L Y R Separadas Entonces Pues básicamente Vamos a tener L0 L1 L2 L3 Así Indexadas Desde 0 Y R1 R2 R3 R1 R0 R1 R2 También indexadas Entonces pues Nuestro grafo Va a ser de tamaño Ln Y L Y Rn Que es como Cuantos tiene En la izquierda Y cuantos tiene En la derecha Digamos Se puede implementar Como Como se prefiere En realidad Vamos a decir Como ya lo suelo implementar Y pues tendría Un vector De adyacencias De L Básicamente Son los vecinos De L Básicamente Si nos vamos Al grafo Van a ser Como Esta arista En ese sentido Esta arista En ese sentido Esta arista En ese sentido Y esas aristas En ese sentido Básicamente Entonces Pues No también 100 Bueno Da igual Lo de la lectura Eso me importa Entonces Pues Una vez que ya tengamos Como Nuestro grafo Como que partido En dos ¿Así? ¿Sí? ¿Entienden cómo? Sería O sea Por ejemplo En este Vamos a ir En este grafo Digamos que Este es Cero Este es uno Y este es dos Y este es tres Este es cero Básicamente En adyacencia De L En la posición cero Tendríamos en ese vector Básicamente Cero Porque Existe esta conexión Con R0 Aquí en L1 Tendríamos En nuestro vector Cero Y dos Porque te conectamos Con R0 Y R2 En L En adyacencia De L2 Vamos a tener Básicamente Los valores De Uno De D2 Y D3 Porque tenemos Conexión Hacia R1 R2 Y R3 ¿Ok? ¿Se queda claro eso? Ok, perfecto Y Pues una vez Después de eso Vamos a implementar Nuestro Nuestro Algoritmo Con Y pues Este algoritmo Lo que va a ir Haciendo Donos Es Pues Irnos Metiendo Como nuestras Nuestras cosas Nuestros nodos Entonces Al inicio Pues no hay Matchings Nadie Porque No hay Izquierdas Entonces Los vamos Ahí Insertando Entonces Una forma Teorítica De Nuestro código Que Programamos Aquí Como Que es Medio Seudocodigoso O Más bien Omitió Algunas funciones Y Todo Sí Eso es El código Tenemos Una función Que se llama Insert Y Que nos Mete Li A nuestro Grafo ¿No? No sé si Si quede más Claro Creo que Si queda más Claro A un solo Entero Y que Una variable Global Y que Se vaya A ir Modificando Pero creo Que queda más Claro Como el Insert Por así decirlo Y pues Al inicio Todo está Falso Porque Pues porque Al inicio No No tenemos Nada De L Por si Ahí Tiene Concusión De Quien Hacemos Hablando Y pues Eso sería Como El Insert Luego Lo siguiente Sería hacer Lo de La DFS O sea Hacer Una DFS Que nos Permita Ir Rápidamente Como A nuestro Nos permita Buscar un camino Ascendiente A partir de aquí ¿No? La DFS Que nos permite Buscar un Camino Ascendiente No la voy a pasar Azul Y rojo Porque Es Medios Es medio Fácil De entender La DFS No se va a confundir Porque la voy a programar De una forma Especial Que ahorita van a ver ¿Ok? Entonces Lo de Pasarle azul No es necesario Y Si En nuestra DFS Encuentro Camino Ascendiente Recuerden Que nos regresa Una Booleana Pues Vamos a A sumarle Uno Al ¿Cómo Lo puedo Llamar? Amando Emparejamiento Más Más Entonces Como encontró Un emparejamiento Nuevo Pues va a decir Ah Incrementa Y esto es Por si Lo queremos En número Realmente No es tan Necesario Pero Hay muchos Problemas Que Realmente No necesitamos El emparejamiento Máximo Solo necesitamos El tamaño Del emparejamiento Máximo Y hay otros En los que El emparejamiento Máximo Si es necesario Como tal Entonces Pues No hay Pues en cualquiera De los casos No hay tanto Problema Y Lo que ahora Vamos a hacer Básicamente Es Que Vamos a crear Un arreglo En el que Vamos a guardar Nuestras parejas Ok Pareja R Y como vamos a guardar Nuestras parejas Aquí está El matching Y como vamos a guardar Nuestras parejas Básicamente Como vamos a guardar Básicamente Nuestras parejas Defocamos que Estamos aquí Lo que Yo sugeriría hacer Es crear Un Bueno Lo que yo suelo hacer Más bien Aunque pues Me ha funcionado bien Lo que suelo crear Aquí es crear Como un arreglo Un arreglo Que lo voy a representar En las R Y las R Básicamente Me van a guardar Con quien estaban Emparejadas O sea Están emparejadas Con 0 1 2 3 Y así O sea Aquí voy a guardar Como en un arreglo Su valor Por ejemplo Por ejemplo Esta está emparejada Con 3 Que Si lo Bueno Con 3 Que si estuviera Indexado en 0 1 3 Que si estuviera Indexado en 1 Pues hubiera sido 2 Este no tiene pareja Entonces pues Yo los Sin pareja Los voy a representar Con menos 1 Como ese no tiene pareja Este Pues tiene de pareja El 1 Que si estuviera Que si lo hubiéramos Indexado en 0 Desde el inicio Pues sería 0 Este pues va a tener Al 2 Que pues es lo mismo De cambio de índices Que ese es el que estamos En el mismo Que estoy programando Y este Pues básicamente Es con el 3 Que pues En cambio de índices Sería el 3 Entonces pues Básicamente creo Un arreglo En el que las R Guardan con que L Está emparejada No suelo Que Yo no guardo El de las L Que guarden Con quienes Están emparejadas Porque Es información redundante O sea Basta con Checar estos Pero si requieren Rápidamente revisar L ¿Con quién estás emparejado? Pues a partir de este Pueden crearlo fácilmente ¿No? O sea Dicen Si eso tiene un número aquí Entonces me voy al Parejas L En la posición 2 Y se lo asigno al 0 Porque este es R0 O 1 Si están trabajando En base 1 Da igual ¿Sí me explicó? ¿Sí quedó eso claro Cómo represento las parejas? O sea Básicamente es un arreglo Que Que dice R I Está emparejado con J Y si no tiene pareja Es menos 1 ¿Sí quedó claro eso? Y pues claro Hay que inicializarlo Al inicio M Y más más Pareja R De I Igual a menos 1 Porque al inicio Nadie tiene parejas Y menos 1 Dije que va a representar Que no hay parejas Y pues Yo diría que El verdadero Como conflicto De De la implementación De esto Es la DFS Que es como lo más Lo más difícil Que de hecho Le voy a cambiar el nombre Para que Tiene más claro Que hace Busca A un Ascendente Y pues Posición L Yo pongo L Para que recordemos Que siempre Que esto Siempre va a hablar De L Y ahorita Vamos a ver Que onda con las erras Ok Una observación Importante Es Regresémonos A Nuestro Algolemo Implementado Como en papel Bueno Aquí está bien Ah No me moví Ups Bueno Voy Ok Aquí Entonces Nuestro algoritmo Como de Nuestro algoritmo Lo que va haciendo Es que comienza Una DFS En la L En la L nueva Y luego Se va a mover Por uno azul Y va a llegar A A Dos opciones O A alguien Que Que Tiene pareja Y si tiene pareja Ese alguien Entonces se va a tener que mover Por la línea roja Así O Va a llegar Alguien Que no tiene pareja Supongamos Que tenía La ruta alternativa De irse por acá A ese señor Que no tiene parejas O Va a llegar Alguien Que no tiene parejas Y si llega Alguien Que no tiene parejas Pues encontramos Un camino ascendente Pero bueno Cuando entramos En que Se movió por aquí Llegó a lo azul Encontró a alguien Con pareja Y luego Se tuvo que mover A lo rojo Y llegamos A la L Entonces De la L Digamos Que se vuelve A mover Por aquí Regreso El color azul Para Contener Con consistencia Lo mueve por aquí Y pues Va a encontrar Alguien con pareja Y luego Se va a tener Que mover Rojo No va a tener Otra opción Llegó de aquí Se va A ir A Digamos Por acá Bueno No Que no sea listo Que se equivoque Digamos por acá Va a llegar aquí Y luego Luego se va a tener Que mover A lo rojo Pero en general Eso es lo que Quiero llegar Si se fijan Siempre que Nos movemos Y llegamos A alguien Que tiene una pareja Luego Luego Nos tenemos Que mover A lo rojo No Aquí no tenemos Que probar O opciones Ni nada Entonces Esto en sí No es como Exploración de la DFS ¿Están de acuerdo? O sea Aquí no No tenemos que A ver Todos sus vecinos Explóralos No Aquí es como Llegas aquí Y luego Luego Tenías que irte al rojo Porque no te puedes Quedar aquí Porque Porque aquí No puede acabar Tu Aquí no puede acabar Un camino ascendente Porque recuerden Que los caminos ascendentes Empiezan y terminan En personas Sin pareja ¿Ok? Entonces Pues Como Como siempre En cuanto llega alguien Que tiene parejas Tiene que luego Luego mover a alguien Sin pareja Como que Y solo las L Son los únicos Que toman opciones De por ejemplo En esta L Se irse para acá O irse para allá Pues realmente Solo Por eso es que Solo se requiere Como DFS De De un índice De un índice En L Y no es necesario DFS De definir eso Entonces por eso No lo Por eso Solo Todas las posiciones Que estén aquí Solo van a ser de L Porque L Son los únicos Que realmente Van a considerar A sus vecinos Y van a A tomar decisiones Antes que eso Bueno Una vez dicho eso Pues ¿Qué es lo que Hay que ver? Pues Si Pues hay que Intentar Ir a los vecinos ¿No? Ese es el primer paso De las DFS Vecinos Vecinos En Adyacencia De L De Miguel De la actual Posición L Ok Ok Entonces Hay dos opciones De que Al vecino Que está intentando Moverme O que me está Intentando mover A un vecino Que no tiene Pareja O que me está Intentando mover A un vecino Que sí tiene Pareja Si me intento Mover A un vecino Que no tiene Pareja ¿Qué significa eso? Significa que Encontré Uno en R Que Que A ver Que no Que ya se terminó Ajá Sí, sí, sí Entonces Pareja R Vecino Igual a menos uno Es decir Si el vecino Al que estoy intentando Irme No tiene parejas Significa que ya encontré Un camino ascendente ¿No? Encontré Un camino Ascendente Está En el backtracking De momento Guardado Está en la Pila recursiva Guardado Son las posiciones L Y las R A las que me fui yendo Entonces Como encontré Esto Pues Fue la La última Como conexión azul Que hice ¿No? A ver Vamos a A regresar aquí Déjame Estamos haciendo Nuestra DFS Aquí bonita Entonces Pues nuestra DFS Se fue de aquí A aquí Luego inmediatamente Saltó aquí Porque es lo que Tiene que hacer De aquí Se fue para acá Así Aquí saltó Para acá Porque es lo que Tiene que hacer Y digamos que aquí Tomó la edición correcta Y básicamente Dice Bueno Estaba aquí Y va a intentar Irse aquí Va a revisar este vecino Y ese vecino Le va a decir Ey yo no tengo pareja Yo tengo pareja De menos uno Y pues aquí Terminó de encontrar El matching Porque empezó Alguien que no tenía parejas Empezó en un azul Se fue en una roja Se fue en un azul Se fue en una roja Y ahorita estoy Haciendo un azul Entonces Estoy terminando azul De alguien que no hace pareja Entonces pues por eso Es que encontré Un camino ascendente Y en el backtracking Vamos a hacer Los intercambios ¿Ok? Que por cierto Esto Y aquí me refiero Como que en el backtracking Vamos a hacer Los intercambios Me refiero a Que pues por ejemplo Aquí Pues es como Ah ok La pareja de mi vecino Voy a ser yo Porque si se fijan Eso es lo que va a pasar Con el intercambio Porque esta es una línea azul Que la vamos a cambiar Con rojo ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo Entonces pues estamos Haciendo pareja de R Vecino Va a ser igual A la posición L Y una vez después de eso Pues simplemente Vamos a regresar al true Porque si encontramos Un camino Y en caso contrario Pues el vecino Al que estamos intentando ir Pues si tiene Si tiene ¿Cómo se dice? Pareja ¿No? Ya definida Ya tiene pareja Entonces Vamos a decir Ah ok Que vamos a intentar Como irnos a él Y a ver si A partir de él Podemos encontrar Un Un Camino Entonces pues Es este caso En el que estamos aquí Y básicamente queremos que A partir de la defensa En la que estamos aquí Haga esto Se vaya aquí Que es el vecino Y luego Se vaya por la línea roja Hacia su Pareja Es decir Pareja A R Es decir Hacemos DFS Hacia la pareja Del vecino Porque eso Lo que va a hacer Es que básicamente Tomemos la línea roja Es decir En una DFS Es como Hacemos esto Esa es nuestra transición Nuestras transiciones Son azul y rojo Azul y rojo Azul y rojo O caso contrario Azul Y empezar a hacer Los intercambios Porque encontrar un camino Si quedó claro Porque aquí Estamos llamando Búsqueda ascendente De pareja De pareja De nuestro vecino Y estamos haciendo Un if Significa que Si Tomar la decisión De irnos con nuestro vecino Es exitosa Pues nosotros También estamos exitosos Porque pues Básicamente Significa que Que Pues si Encontramos un camino Simplemente Lo estamos reportando Como Al pasado Y Si nos emparejamos Con el vecino Porque nosotros Somos La línea azul Que se va a cambiar Con el vecino Exactamente Apareja vecino Es igual La posición Así Y en caso De que Hayamos Encontrado Todos los vecinos Pues No encontramos Terminios ascendente Y una última cosa Que falta Que no hay que olvidar Es que esto es una DPS Entonces Y no Y pues hay que evitar Que se cicla Entonces Básicamente Pues meter la condición De que no No repita Vistados Y pues ya Básicamente Esto es todo Del código Ah bueno Y aquí Falta Un Mems ¿Conocen Memser? Es una Función muy válida Digo muy válida Muy útil Básicamente Le metemos Un arreglo Y nos lo puede Convertir Todo en Falsos En ceros Y viene En la librería String Así que Bueno Eso da igual Eso Incluye En las librerías Vector Y eso ¿Vale? Ah sí No sé Ah no sé Si es más óptimo Que Phil Solo Yo utilizo esta Por pura costumbre No Realmente no tengo Ninguna Razón Transcendental Pero no Realmente no es más rápido Es prácticamente igual Pero bueno Creo que sí es un poquito Más rápido Pero no No es como que huele En fin Ah pues básicamente Así queda el código ¿Se quedó claro? Ok ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Puedes pasar el código? Sí Lo paso ahorita Que acabe la clase Ah Entonces Pues este Ahora Aquí están los problemas Que Pues ya he hecho un poquito De spoilers Acerca de ellos Ah que es Se tiene un tablero De N por M celdas Ah N y M Son menores que 50 creo Eh Y algunas Algunas celdas Eh Serán libres Y otras bloqueas Es decir Algunas celdas Como que tendrán piedritas O alguna marcación Diciendo Esta celda está bloqueada Y otras están libres Y si pueden hacer Lo que quieran con ello Entonces Tú lo que quieres Es colocar piezas De tamaño Uno por dos En las casillas libres De forma de que Todo el tablero Quede cubierto Las piezas Se pueden rotar Ah Estas fichas No se pueden empalmar Y deben que estar Perfectamente Solo en las casillas libres Es decir No pueden como que Tocar casillas bloqueadas La pregunta La pregunta es A Cuánto Qué tan Cuántas Piezas de uno Por dos Puedes meter Máximo Cuál es la máxima cantidad De piezas de uno Por dos Que puedes meter O si se puede Completo Básicamente Tienen Hasta las 7.53 Sin entender El problema También pueden preguntar Si tienen dudas El problema No pues quién sabe Si crees que Si crees que ya sabes Cómo hacerlo Puedes decirlo Bueno En dos minutos En dos minutos Para que La gente Lo intente Antes de spoilearlo De todas formas Si tu respuesta Está mal Todavía tienen Hasta las 53 O sea No pues Chau O sea Chau Chau Gracias. Gracias. Next. Perdón. Perdón, es que me traje un poco. Tu tomas una casilla, digamos que esta es tu tablero. Y tienes esta casilla bloqueada. Tomas una casilla libre. Por ejemplo, esta. Ajá. L. Ok. Como ajedrez Ok Sí, esa es la respuesta correcta Si se fijan aquí Lo que está haciendo él Es marcar RL RL Y podemos definir como Podemos como convertir Esta cuadrícula A un grafo que de hecho son como los grafos más clásicos Que se pueden convertir las cuadrículas En el que si están adyacentes Pues se pone arista Y pues el grafo que quede Va a ser bipartito Porque si se fijan Es como un tablero de ajedrez y los tableros de ajedrez No hay como dos casillas negras pegadas O dos casillas blancas pegadas Entonces como estamos haciendo la misma coloración Pues se cumple la que es bipartito Y pues lo separamos Estos van a ser L's Y otros van a ser R's Y le aventamos Q a esto ¿Y por qué Q funciona? ¿Por qué? ¿Qué significa que elijamos en nuestro emparejamiento? ¿Qué significa que elijamos en nuestro emparejamiento esta arista por ejemplo? ¿Puedo decir qué significa en nuestro emparejamiento que elijamos esta arista? Es correcto Significa que pusimos una pieza aquí De uno por dos Esta por esta Y Como Y ya no pueden ser utilizadas en otro emparejamiento Y efectivamente ya no pueden ser utilizadas para poner otra pieza de dos por dos Porque si no se empalmaría Y eso es lo que prohibimos Entonces pues si sería Este problema se resolvería con Con maximal matching Entonces pues por ejemplo Cuando teníamos un máximo emparejamiento Que podría ser Creo que este es un emparejamiento máximo No estoy seguro Si alguien quiere Darse la tarea de investigar si esta es la respuesta de este caso ¿No? Bueno así lo es Porque quedó solo una Y no quedó otra disponible Entonces no Jamás Jamás va a tener con quien Pero bueno Entonces sí En resumen sí Esta es la respuesta correcta Y es básicamente Darse cuenta de que Poner las fichitas así Es lo mismo que poner fichas aquí En la que poner Que sea pareja hasta acá Entonces como queremos maximizar Pues podemos inventarle Con El siguiente problema Es Se tiene una substrain de tamaño S No superior a 100 letras Y además se tiene K cubos Cubitos También son 100 Y cada cubo Tendrá una letra en cada lado Como esos juguetes Para niños que 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 no sé si han visto Son como un cubito Así Básicamente Y aquí tienen una A Y aquí tienen una S Por ejemplo Y aquí tienen una R No sé Da igual Y pues en todas las cadenas Tienen otras letras Entonces pues te dan La descripción de los cubitos O sea como ¿Cuáles letras tienen en los lados? Y tú deberás tomar A esos cubitos Y determinar Si es posible Formar El string ese Con los cubitos Recordando que Básicamente Cuando formas Palabras con esos cubitos Lo que Haces de Chiquito Bueno lo que se hace Lo que Es como que Pones los cubitos así Uno detrás del otro Y aquí Los ves De arriba Y pues Lo que digan arriba Es como lo que Lo que escribiste O sea que Solo puedes utilizar Un cubito para una letra Y solo uno de esos lados Pueden ser utilizados Entonces sería aquí De aquí aunque no se ve Acá le doy una letra Pero pues No la estamos usando Y puede que nos sobren cubos Acá Cubos que no usamos Y que siempre están ahí También puede que pasen Pero pues la pregunta es ¿Con tus cubitos Puedes hacer ese? Tienen Hasta que Se acabe la clase Hasta las 8 pues ¿Alguien más? Porque a mí quedó claro Que ya han tenido Su tema creo Que ya han tenido Gracias. 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 Nuestra persona a las diez. Gracias. Creo que no hay otra persona. Si quieres ya dile a tú lo que se te ocurrió. No, no. No. ¿Qué puedo escribir? A López Vamos a escribir A López Y dices que aquí una lista O sea, esto va a ser un nodo, ¿no? Este cubito que tiene A Y cada letra de acá va a ser un nodo, ¿no? Es una P, pero es un poco O sea, porque no hay que escribir A López, y vas a construir así A, porque tiene un A este cubo en uno de sus lados Y E, porque tiene E en uno de sus lados Y pues fácil Solo tiene estos Y acá si hubiera un cubo con H F P, por ejemplo H, F, P A De 1, 2, 3, 4, 5 De Z Pues este conectaría con H, porque tiene H Este conectaría con P, porque tiene P Ah, acá se lo P Y conectaría con Nada más, ¿verdad? Y bueno, básicamente pues es la idea, ¿no? ¿Con cuál? Ah, sí Con A Y pues sí, la idea es que es Eh ¿Qué significa que empareces Esta A con esta A? Significa que Cuando estás haciendo el cubito Desde arriba Vas a poner aquí tu cubito Como A Y lo vas a dedicar solo como A Y no vas a poder hacer otro emparejamiento Con otra letra Porque no lo puedes utilizar para otra letra Y esa letra Pues solo va a emparejar con Esto Y la condición es que El emparejamiento Sea completo Con los de la derecha O sea, que todos estos Tengan alguna pareja Es decir, que el tamaño Del emparejamiento máximo Sea Del tamaño de tu palabra ¿Sí quedó claro eso? Y sí, esa es la respuesta que buscaba Y pues sí Esos son los problemas Y la clase ¿Alguna duda? ¿Para terminar? O sea, si no tienen dudas Ya pueden irse Les voy a pasar ahorita Algunos problemas Y También les voy a pasar Al código Y la transmisión Y la transmisión Y la transmisión Y la transmisión Gracias por ver el video.